Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua, estas son nuestras informaciones más importantes de este miércoles primero de julio. Este primero de julio se cumplieron 11 años de la muerte del tricampeón mundial de boxeo Alexis Arguello, cuando este tenía 6 meses de haber asumido la alcaldía de Managua. Su hija Dora Arguello asegura que han sido 11 años de impunidad, censura y mentiras, y que aún se siguen ocultando evidencias sobre las verdaderas causas de la muerte de su padre. Ya ustedes me pusieron a prueba y saben que mi respuesta es contundente y firme, porque la sangre de mi papá no tiene precio ni lo tendrá. Seguiré denunciando ante los organismos internacionales este crimen y cada una de sus mentiras. Si en algún momento tengo que verles las caras, a los asesinos de mi papá será para condenarlos. Sépanlo, escribió la hija de Alexis en su página de Facebook. Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó que es necesario que las autoridades de salud de Nicaragua permitan que todas las familias con las debidas medidas de precaución puedan ver a sus fallecidos por COVID-19 y aclarar dudas que pueden durar para toda la vida. Es necesario, por tanto, hacer todos los esfuerzos para que los familiares cercanos tengan acceso a los cuerpos con las medidas de protección adecuadas y, si es que eso no es posible debido a muchísimas razones, es necesario proveer toda la información posible y adecuada a los familiares para asegurar que esa persona efectivamente es su familiar. 13 organizaciones del Movimiento de Solidaridad Alemania-Nicaragua suscribieron una declaración de solidaridad con el personal sanitario de Nicaragua. La declaración condena los actos represivos contra los médicos despedidos por haber alertado sobre la gravedad de la pandemia. También alertan a la comunidad internacional, a la Unión Europea y al gobierno de Alemania y demandan exigir al gobierno de Nicaragua que corrijan esta situación. Recuerde que usted puede leer esta y otras informaciones en nuestra página web. También le recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita. Estas fueron nuestras informaciones este miércoles primero de julio. Gracias por ver el video.